El calor era insoportable, especialmente para un gato. Un clérigo inglés, un cierto Sidney Smith, dijo en una ocasión que el único método efectivo para combatir el calor es arrancarse la piel y la carne, y quedarse únicamente con los huesos. A mí, su sistema me parecía algo exagerado, pero de buena gana me habría quitado lo por las noches ese manto de pelo gris pálido que me cubre. Y la habría mandado a la bar o a la casa de empeños durante una temporada. Desde el punto de vista de los humanos, la vida de los gatos puede parecer extremadamente simple y económica. Siempre tenemos la misma cara y vestimos todas las estaciones del año en el mismo traje, viejo y usado. Pero los gatos, eso se los puedo asegurar, también sentimos el calor y el frío. Había veces en las que incluso consideraba seriamente la posibilidad de darme un buen baño, pero su carne me habría llevado horas. Así que decidí que no pasaba nada si andaba por ahí oliendo a sudor. También pensé en utilizar un abanico o un ventilador. Pero no poder sujetarlo con las patas, le echase pronto a la idea. Comparado con nuestro sencillo estilo de vida, el de los humanos es, cuando menos, extravagante. Hay cosas que pueden comerse crudas o vivas, pero a los humanos les gusta complicarse en exceso y pierden gran cantidad de tiempo y energía en cocerlas, asarlas, sumergirlas en vinagre para encurtirlas o bien untarlas en salsa. Enloquecen de placer ante los productos resultantes de estos procesos. Una cosa igual de absurda, les sucede con la vestimenta. Han nacido cargados de imperfecciones, así que sería demasiado pedirles que vistieran todo el año con la misma ropa, como hacemos los gatos. En cualquier caso, seguro que no les pasaría nada por renunciar a adornarse con tal cantidad de ropa que es diferente. Les trae sin cuidado su brutal dependencia de las ovejas, de los pobres gusanos de seda, e incluso de la caridad de los campos de algodón. Hay que admitir que su extravagancia deriva directamente de su incompetencia. Si uno observa sus rarezas e incluso transigen a aceptar esas perversas peculiaridades en materia de atuendo y alimentación, no puede hacer lo mismo cuando de lo que se trata es de analizar aspectos que no afectan lo más mínimo a su naturaleza. Tenemos como ejemplo su pelo. Puesto que éste crece a la fuerza y de modo natural, lo más lógico sería dejarlo tal como viene, libre y a sus anchas. Pero no. Los humanos actúan de un modo de lo más extravagante respecto a su pelo. También existen los maníacos empeñados en cortar todos y cada uno de los pelos de modo que tengan la misma longitud. Están los que se lo acortan al 5, al 3 o incluso al 1. ¿Quién sabe? Si se aplicara, podrían llegar incluso a cortarse por debajo del cuero cabelludo. Bien pensado, podría ser la última moda. Un corte al menos 1 o al menos 3. En cualquier caso, soy incapaz de comprender cuáles son las razones que llevan a los hombres a esclavizarse con algo tan insignificante. Y luego está otro asunto que debería llevarnos a todos a la reflexión. ¿Por qué usan solo dos piernas para caminar cuando resulta que tienen cuatro extremidades disponibles? ¡Qué enorme desperdicio de recursos naturales! Si utilizaron las cuatro patas podrían andar mucho más a prisa, pero insisten en seguir usando solo dos y llevarlas a otras colgando de los hombros como si fueran un par de bacalaos secos. De esto solo se puede deducir que los seres humanos, con bastante más tiempo para desperdiciar que los gatos, combaten su movimiento congénito dedicando sin cuerpo y alma a actividades que les hacen perder el tiempo. Pero lo más curioso del asunto es que cada vez que uno de ellos se encuentra con otro, no hacen más que hablar de lo tremendamente ocupados que están y lo bueno es que sus caras parecen demostrar que no mienten. De hecho, parecen tan extenuados que no se pregunta cuántos de ellos caerán víctimas de sus propias ocupaciones. En ocasiones, cuando he tenido la fortuna de que se fijen en mí, les he oído hablar de cómo envidian la vida tranquila y relajada de los gatos. Pero si podrían llevar una vida así si quisieran, nada se los impide. Nadie les obliga a obcecarse como lo hacen en cosas inútiles. Si son ocupados es por culpa suya. Ellos luego, claro, se quejan de que están terriblemente ocupados. Si uno prende una hoguera, que luego no se queje del calor que hace. Incluso nosotros los gatos, si tuviéramos que dedicar el mismo tiempo que ellos a pensar en las diferentes formas de cortarnos el pelo, no podríamos seguir llevando a la despreocupada vida que llevamos. Si lo que se quiere es vivir sin estrés, lo mejor es seguir mi ejemplo. Estar dispuesto a llevar en pleno verano el mismo traje de todo el año. Sin embargo, hay que reconocer que a veces se pasa demasiado calor. Demasiado calor para un pelo como el mío el verano.